que linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte hasta las carolinas por allá charlota y a kenia le mandamos muchas felicidades diosito me la bendiga mucho mija y pues bueno ahora sí que se le concedan todos sus sueños échele muchas ganas siempre con la bendición de dios disfrute mucho su vida déjese apapachar y ahora sí que bueno estamos haciendo todo lo posible por estar en este abrir por allá vamos a ver qué pasa diosito es el que pone las las reglas y todo verdad a ver si quiere que vayamos pues vamos a estar por ahí presentes y dios me la bendiga mucho gracias por seguir la página y ahora sí que se la pase de lo mejor en este su día dios la bendiga mucho y arre porque nos alcanza y pues ahí le va un cachito esta vez si me sale porque es bien temprano a ver cómo anda la garganta pero así dice hermoso cariño hermoso cariño que dios me ha mandado a ser destinado no más para mí precioso regalo precioso regalo del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor que este amor le dan mucho sus padres y toda la gente que la quiere la ama así es que bueno le vuelvo a repetir disfrute su día arre porque se alcanza